¿Un empleo? Un empleo, sí, me veo tan necesitada. Sí, mamá, estoy feliz con la beca. Me encantaría que vieras mi pieza y la ventana que daltaba. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y cómo te sientes? Me siento súper bien. En ChileSat queremos que usted se encuentre cara a cara con sus seres queridos. Por eso, todas sus llamadas a través del 171 participan en sorteos quincenales de 7 pasajes para dos personas al lugar de destino que usted elija de sus llamadas de larga distancia. Acumule llamadas y gane viajes con ChileSat. Un 7 para 1. Aunque sea un día de locos... Sí, un día de locos. Mantén tu sonrisa durante todo el día con Pepsodent Acción Global. Protección Global entre cepillados que te ayuda a prevenir las caries. A prevenir el nuevo sarro. Y a cuidar las encías. Para mantener tu sonrisa entre cepillados durante el día, usa Pepsodent Acción Global. ¡Es más cerca! Sonríe sano, sonríe Pepsodent. Es la única que quiero Única Junto a mis amigos Cuando tengo sed Grande y nuestra Refazca mi calor Cristales para todos Comparte la alegría Es única, grande y nuestra Cerveza Cristal Única, grande y nuestra Cerveza Cristal En verano, Sábado Gigante Internacional Tiene dos horarios A las 7 de la tarde Y a las 10 de la noche Acompáñenos y disfrute con el humor del Departamento de Solteras Sorpréndase con los reportajes y las entrevistas Y visite exóticos lugares junto a la Cámara Viajera Recuerde, su tradicional cita con Don Francisco Y Sábado Gigante Internacional Es este sábado a las 7 de la tarde Y después de las noticias A las 10 de la noche Con mi esposo Siempre le hemos dado boleto al amor Y hoy más que nunca Porque este domingo 12 de febrero Quino regala fantásticos premios para el Día de los Enamorados Un atractivo pozo a repartir Y para conquistar y regalar con amor Tres fascinantes premios Compuestos cada uno De un exclusivo reloj para él Y para ella Un soñado anillo de brillantes y platino Con Quino El amor viene sobre ruedas En los dos estupendos automóviles Cero kilómetro Uno puede ser suyo Corra por sus cartones con Quino De lotería Atención, atención Increíble Esta semana el Quino Trae más de 610 millones Estimados a los 15 ciertos Compre ahora sus cartones Así no se puede Tanto, van locas por él Es que con la competencia del leal No se puede No se puede Auténtico sabor americano De Pepsi Le dicen el muro Se lo ataca Oh, Tony y yo Tenemos un plan Ahora finta a la izquierda Los campeones practican duro Y comen bien como este desayuno Completo con su caritas de Kellogg's ¡Qué rico! Estamos presentando Generación Perdida En la película del viernes ¿A dónde vamos? A ninguna parte 200 toneladas de equipo 310 parlantes de sonido 1500 focos de luces Y más de 400 personas trabajando En un increíble escenario De 10 pisos de altura Y casi una cuadra de largo Todo Porque Coca-Cola te trae The Rolling Stones La leyenda musical Que ha conquistado el mundo 30 años de rock En una noche inolvidable Ya quedan pocos días Para que vivas Este espectacular concierto Son The Rolling Stones Y te los trae Coca-Cola Siempre en la música Sí, mamá Estoy feliz con la beca Me encantaría que vieras mi pieza Y la ventana que daltaba ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cómo te sientes? Me siento súper bien En Chilesat Queremos que usted se encuentre Cara a cara Con sus seres queridos Por eso Todas sus llamadas A través del 171 Participan en sorteos quincenales De 7 pasajes Para dos personas Al lugar de destino Que usted elija De sus llamadas De larga distancia Acumule llamadas Y gane viajes Con Chilesat Un 7 para 1 Para mí Un hermoso color de cabello Es un color esplandeciente De brillo Yo descubrí El brillo extremo De casting Casting La nueva coloración Tono sobre tono De L'Oreal Casting Mi color simplemente Con su sistema picolor Casting Acción suave Cinemoníaco Casting Mi color brillante Con reflejos en extremo Naturales Y realmente duraderos Casting Es el color que me hace Más bella simplemente Y por mucho más tiempo Casting La nueva coloración brillante Tono sobre tono De L'Oreal Paris Ok, my friends Sir Baker is here And the good times Keep on rolling For everyone Good tasting It's Baker Estar en otra Es estar en Baker Cada actor y actriz Que participa en la teleserie Debe ser vestido De acuerdo a la personalidad La clase social Y el medio En que se desenvuelve El personaje que interpreta Lo que se denomina Look de personaje El cual se complementa Con el maquillaje Y peinado Decididas las características Del vestuario De cada uno De los personajes Las diseñadoras encargadas Seleccionan y prueban Las distintas tenidas Que los actores y actrices Usarán en el desarrollo De sus actuaciones En nuestros talleres De costura Se acondicionan Los últimos detalles Como también Se confeccionan Aquellas tenidas Que no se encuentran En el mercado El argumento Del amor está de moda Gira en torno Al interesante Complejo mundo De la alta costura Lo que nos ha significado Un esfuerzo muy especial Para la elección De la costura Es así como Antes de comenzar Las grabaciones Cada personaje Cuenta con un completo Stock de tenidas Que terminan sumando Miles de pesos En el presupuesto De una teleserie Esta temporada El amor está de moda Revolución Toca, toca Touch Estudio, la encrea Touch Gel Mousse Price Tu gel Fija, toca No se pegará Es brillo, libertad Con tus dedos Mousse Da volumen Como quieras El cabello Es tu materia Touch Crea con tus dedos Un toque natural Tu personal Spray a tu moda Peina, despeina Tus ideas En la punta De los dedos Créalas Esculpe tu cabello A tu moda nuevo Studio line Del Oreal París Un sándwich De nuevo Sándwich Pero cinco años Que coloreamos No te das cuenta No me gustan las cosas 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 Dulce, 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 dulce No me gustan las cosas Sin más Si lo que él quiere Es un rollito de bizcocho Relleno de exquisito manzar Y cubierto de extraordinario chocolate Y se llama X Y es de Costa Bizcocho Manzar Chocolate Típico Que es de Costa Seguimos presentando Generación perdida En la película del viernes Hora de comer Vengan aquí muchachos Ya tengo mucha hambre Buena elección Es China Oye Invitados primero Así no se puede Tanto Haz locas por él Es que con la competencia Del leal No se puede No se puede sabor americano de Pepsi. Sé tú misma. Exprésate. Revela todo eso que hay en ti con el perfume creado por Gloria Vanderbilt. Vanderbilt, un perfume expresivo que habla de ti y revela un mundo de esplendor. Vanderbilt revela el esplendor que hay en ti. Vanderbilt. ¿Cuál ha pensado comprar para este año? ¿Deportivo? ¿Taquillero? ¿Extravagante? ¿Confortable? La diferencia está en su precio, tecnología y comodidad. Pero por su imprudencia ya no podrá disfrutarlo. Acá abajo todo es igual. Modere su velocidad. Él llegó a la ciudad con sed de triunfo. Para triunfar haré cualquier cosa. No. No tengas miedo, nunca desistas. ¿Qué le parece? ¿Has trabajado en un bar? ¿Será algo sencillo? La clave del éxito estaba en la buena mezcla. Quédate conmigo y te haré una estrella. cocteles y sueños. Una mirada coqueta y mucho estilo. Quiero que ustedes trabajen para mí. Él tiene todo lo necesario para conquistar el mundo. Un cantinero con una frase para todos. ¿Mi tipo de mujer? ¿Eres original? Has capturado mi alma entera. Tom Cruise en un cóctel este domingo a las 22 horas después de Tele13. ¿Pero qué hace? No puedo dormir. ¿Tienes problemas? Sí. Con el colchón. Pero hay uno que... ¡No lo creo! ¿Eh? Es un milagro. No, Puñor. Es un Thermiflex. El colchón de espuma superior. Solo Thermiflex tiene un súper acolchado y mucho más poliuretano de densidad certificada por la Universidad Católica que garantiza más resiliencia, más calidad y más duración. No compre aire. Compre un Thermiflex. Nada como un descanso superior. Claudita ya tiene experiencia. Ya tuvo su primer susto. Su primera alegría. Su primer drama. Su primera vergüenza. Y hoy es un día especial. Va a comer su primer cereal. Nestum. Vitaminas, minerales y toda la energía para complementar su alimentación. Se prepara directo sobre la leche y es instantáneo. Nestum. Su primer cereal. Uy, la que se armó. Parece que cada vez que me baja el gaucho queda la tremenda. Y ahora mis compatriotas cerveceros, esos que dicen estar en otra, se enojaron conmigo. Cuando dije que su cerveza no era internacional, a ellos les bajó el gaucho. Pero yo no quiero bronca. Soy un romántico. Y al lado de esas flacas desabridas, mi pequeña Leonora sí que está en otra. Salta. Una cerveza argentina de verra. Salta. El orgullo de las pampas. Salta. 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 Seguimos presentando Generación Perdida en la película del viernes. Gracias. Mami. ¿Está más liviana? Sí. Porque antes de salir debes tomar un desayuno completo con Corn Flakes de Kellogg's. ¿De qué? ¿De Kellogg's? Los Corn Flakes de Kellogg's están hechos de granos puros de maíz. Son crujientes, doraditos y están enriquecidos con 10 vitaminas y minerales necesarios para empezar bien el día. ¿De aquí qué hay? Algo para después. Ya tomaste lo que necesitas. Corn Flakes de Kellogg's. El original y el mejor. ¡Suscríbete al canal! Slakes de Kellogg's. ¡Suscríbete al canal! Se enojaron conmigo Cuando dije que su cerveza no era internacional A ellos les bajó el gaucho Pero yo no quiero bronca Soy romántico Y al lado de esas flacas desabridas Mi pequeña Leonora sí que está en otra Salta Una cerveza argentina de verra Salta El orgullo de las pampas Va a haber una cosa que si pasa algo Alguien trata de arrancar o salir en el aire Se mantienen en su asiento Acompáñanos en una nueva aventura Lo único que le faltaba más música Era llegar a la cima más alta de la novena región Sí, porque este domingo Aterrizaremos en el cláter del volcán Villarrica Un viaje en helicóptero inolvidable Junto a tu video música favorita Recuerda, este domingo te espero un cuarto por las 4 de la tarde en más música Para mí, un hermoso color de cabello es un color esplandeciente de brillo Yo descubrí el brillo extremo de casting Casting, la nueva coloración tono sobre tono de L'Oreal Casting, mi color simplemente Con su sistema picolor Casting, acción suave, sin amoníaco Casting, mi color brillante Con reflejos en extremo naturales y realmente duraderos Casting es el color que me hace más bella simplemente Y por mucho más tiempo Casting, la nueva coloración brillante Tono sobre tono de L'Oreal París Estamos en el Instituto Nacional de la Salud En Betesda A solo minutos de la Casa Blanca Aquí trabaja desde 1982 Un numeroso equipo de científicos Sin escatimar ningún esfuerzo Para lograr una vacuna Que evite el SIDA en el mundo Siendo este retrovirus tan cambiante Un remedio definitivo se ve remoto A pesar de estos impresionantes laboratorios Y los enormes recursos económicos Que financian esta investigación Al no existir la vacuna Hay que evitar el contagio Gracias a Dios En el mundo se está redescubriendo El significado del amor Y los valores del matrimonio Hay cepillos que tienen mango anatómico O cabezas redondas O geométricas O son extra flexibles O masajean las encías Uff, felizmente ahora Tienes Pepsodent Expert El cepillo completo Que limpia entre los dientes Es de fácil manejo Flexible Y cuida tus encías Sonríe sano Sonríe Pepsodent Hola, ¿cómo va? Mira, necesito toda tu atención este minuto Que tus ojos peinan hasta acá Porque mira Ahora Pepsi ¡Ah! ¡Vale! ¡Otra Pepsi! ¡Tatá! Busca bajo la tapa de Pepsi Cratch Bills Pub 7Up Ginger Ale Mirinda Quén piña y limón soda Traen miles de vale otra Cóbralas al tiro por otra Totalmente gratis Mira, así de simple Sin sobres Sin álbumes Sin juntar mitades Sin notarios Sin plata Sin... Sin patica la Pepsi ¡Ah! Busca bajo las tapas Porque ahora Pepsi Vale otra Y ahora continuamos presentando Generación perdida En la película del viernes ¡Viva comienza! ¡No! Sinmun化 En la película del viernes En la película del viernes Sin no COR aviation Sé tú misma, exprésate Revela todo eso que hay en ti Con el perfume creado por Gloria Vanderbilt Vanderbilt, un perfume expresivo que habla de ti Y revela un mundo de esplendor Vanderbilt, revela el esplendor que hay en ti Vanderbilt Esta es la cocina Está todo limpio, en realidad no hay mucho que hacer Claro, la que me espera Y el brillo, hay que mantenerlo siempre Ah, sí, ¿eh? Manso brillo Bueno, cualquier cosa, niña Vaya nomás, señora Sucio, ¿cómo pensaba? Aquí hace falta BIM BIM, con el poder del amoníacloro termina con la grasa y suciedad más difícil ¿Qué le parece la limpieza de la cocina, señora? Uy, como un espejo Usted y yo nos vamos a entender muy bien ¡Qué miedo a la gorda! BIM líquido, limpieza profunda, brillo insuperable Los papis de estos tenes están fuera de la ciudad Mis padres están en el sur, muy al sur, todo está listo Entonces, ¿qué mejor que organizar una gran fiesta? ¡Soy el de la música! Todo adentro es diversión ¿Qué demonios está pasando aquí? Afuera los paracaidistas y los vecinos manumorados hacen nada ¿Quién descompuso el sanitario? Debo hacer algo antes de que lleguen mis padres Fiesta en casa, donde las cosas más insólitas ocurren Este sábado 20 para las 5 de la tarde en Canal 13 Nadie puede imaginar la fantástica sensación de disfrutar el nuevo Lux Shower Cream Sí, es cremoso, perfumado y la espuma envuelve con una caricia toda mi piel No existe nada parecido Lux Shower Cream Más que un jabón, es un placer Nuevo Lux Shower Cream La belleza de tu piel empieza con Lux Revolución Toca, 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 toca Estudiola en crea, toca, toca Gel, mousse, spray, susto, gel Fija, toca, no se pegará Es brillo, libertad, con tus dedos, mousse Da volumen como quieras, el cabello es tu materia Crea con tus dedos un toque natural Tu personal Spray a tu moda Peina, despeina tus ideas en la punta de los dedos Créalas Esculpe tu cabello a tu moda nuevo Studio Line de L'Oréal Paris Estamos presentando la película Generación Perdida Mi pelo No es de los que floten hermosos al viento Y aunque a veces me gustaría que fuera distinto Me parece divertido que tenga mi estilo Travieso Original Apurado Vela Pond contiene puros ingredientes naturales en toda su línea ¿Problemas con mi pelo? Ninguno Vela Pond acompaña tu estilo Nada más Vela Perfectly you Hay cepillos que tienen mango anatómico O cabezas redondas O geométricas O son extra flexibles O masajean las encías Uff Felizmente ahora tienes Pepsodent Expert El cepillo completo que limpia entre los dientes Es de fácil manejo Flexible Y cuida tus encías Sonríe sano Sonríe Pepsodent Mucho más refrescante Mucho más grande Nueva Canada Dry Ginger Ale 350 Pruébala ahora Es mucho más Luego en Telenoche Crece la tensión en México Ante ofensiva del gobierno Para capturar a los jefes del movimiento guerrillero zapatista en Chiapas Encarnizados combates en la zona fronteriza de Perú y Ecuador Cuando se desestimó otro intento de alto al fuego Murió un piloto de la FACH Al caer a tierra avión que pilotaba en la décima región Además Un completo informe del partido Universidad Católica Y Universidad de Chile Por la Copa Libertadores de América Todo el acontecer de la jornada Luego en Telenoche Aquí debemos construir casa abierta 650 metros cuadrados 32 habitaciones Para acoger a 2.000 niños de provincia cada año Aquí los queremos recibir gratuitamente Esta es la escalera que sube a los dormitorios Casa abierta es todavía un sueño Solo el 20% existe Nos falta mucho Necesitamos soporte Construyamos casa abierta Coaniquem Coaniquem Todo por el niño quemado Venga a los últimos días de la increíble triple liquidación ITES Liquidación colección verano 95 Últimos días Liquidación saldos colección invierno 94 Lo mejor de todas las temporadas con descuentos de hasta un 60% está en la triple liquidación ITES Continuamos presentando Generación perdida en la película del viernes Soy yo amigo, soy yo ¿Estás bien? Liquidé uno abajo con la ayuda del estén Muy bien, vamos Muy bien, vamos Muy bien, vamos Muy bien, vamos Muy bien, vamos